El Presidente por la Bifaca me pedimos para el día 27 de marzo a las 13 de la hora una sesión extraordinaria. Les informo que la Fíjula 28 de la Ley Eurcánica Municipal le hicieron 5 de la sesión de estudiantes de interés público y de ustedes. Tendría que haber pedido una convocatoria en la sesión de interés público y gente por los alumnos que no ocupen la clase. La falta de seguridad por combatir la... ¡Báquese a la banca! 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 ¡Bánchele 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 la banca! ¡No, señor! ¿Usted? ¡¿Usted piensa enfrentarme a esta banca? No se puede haber creado. No se puede haber creado. ¿Sí, usted? ¿Se deja? ¿Ni conozco? ¿No aprendió en verdad? La palabra 6, sesión extraordinaria con la palabra 6, sesión extraordinaria con 7, es decir que no están de acuerdo con los nuevos, están con el pérdido. Quiere decir que los 9 firmaron algo que no me llevan. Por lo tanto, yo no considero que no nací con dicha sesión, porque está mal confesionada y no nací con circunstancia. Por lo tanto, no ha habido más asunto del campo ni analizar la sesión. ¡Aplausos! El presidente del Consejo de Liberantes ha cerrado abruptamente la sesión y descartado sin discutir la habilitación del Club San Miguel. ¡Aplausos!